Días antes del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, iniciará la presencia de elementos del sector naval en las aguas del Golfo de México y en la zona de playas para instalar el operativo de vigilancia como parte del Plan Marina. El Contralmirante de Infantería Marina, Lino Marco Ruiz, declaró que se encuentran preparados para vigilar las playas de la entidad durante esta temporada, en la que miles de vacacionistas acuden a sitios turísticos para disfrutar del sol y la arena. Por ley tenemos lo de la búsqueda o el rescate, la protección de la vida humana en la mar más que nada ya por ley. ¿También luego desplegan elementos en la zona de playas? Sí, es como parte de la aplicación del Plan Marina, es para la protección de la población civil. Durante este operativo que se realiza anualmente, se contará con vehículos terrestres y acuáticos para atender cualquier emergencia de manera puntual. Sin duda alguna, en estas acciones será de vital importancia la participación ciudadana. Simplemente que mantengan las indicaciones de las autoridades de protección civil y sobre todo encaminadas a su propia seguridad. De igual forma, autoridades de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, así como de diferentes organismos de auxilio y rescate, implementan un operativo de vigilancia tanto en las playas, en el mar y en las carreteras. Fluvio César Martínez, más noticias. 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 Fluvio César Martínez, más noticias.